sean todos bienvenidos muchísimas gracias por estar aquí la cocinita de kimber le agradece todo el apoyo al canal en el vídeo anterior te mostraba cómo dar firmeza decorar y cómo utilizo la cool wipe para cubrir mis pasteles en este vídeo te enseñaré cómo prepararla en sabor chocolate empezamos aquí la estrella de la fiesta café soluble con cafeína sin cafeína la marca de tu elección una barra de chocolate abuelita pero te quiero mostrar que también existen presentación en polvo así como diversas marcas que tú puedes utilizar elige la de tu elección recuerda de los dos me gusta más el sabor con la tablilla este solamente lo utilizo cuando no tengo tiempo de estar rallando el chocolate también necesitaremos cocoa en polvo y a elección ya sea que le quieras agregar o no un color más intenso el color café en ciertas ocasiones también utilizo licor estas son las cremas irlandesas que estoy utilizando normalmente pero si no las has utilizado en jarabes como tres leches o cremas chantilly puedes comprar tus miniaturas para que las pruebes también utilizo el licor de calúa pero mucho cuidado en agregar licor en pasteles para niños no te vayas a meter en serios problemas y también utilizo esencias o concentrados como licor de café capuchino moca chocolate todo dependiendo de cuál es el sabor del pastel que estoy preparando no siempre utilizo estas esencias o extractos en esta ocasión no las voy a utilizar y bueno empezamos iniciamos tamizando el cocoa en polvo para desechar esos grumos que en ocasiones se encuentran en el cocoa estos grumos son los que te hablo y ahora listo el cocoa en polvo completamente tamizado nuestro siguiente paso será rayar nuestro chocolate como te comentaba tienes dos opciones utilizar el que ya viene en polvo o rayar tu tablilla yo prefiero la tablilla como te comentaba el sabor es muy delicioso y bueno vamos a rayar entonces nuestra tablilla de chocolate si después de haber rayado tu chocolate notas en la mezcla unos gránulos más grandes tritúralos muy bien porque si los utilizas para hacer bordes estos pueden costar trabajo pasar a través de la duya simple sugerencia nuestro siguiente paso será colocar en este tazón metálico nuestra crema batida esta crema yo la tenía en refrigeración normalmente una noche anterior a utilizarla yo la bajo del congelador ahora la tengo en refrigeración y lista para utilizar el tazón lo metí al congelador como ves está bien helado vamos a integrar entonces nuestros ingredientes ahora vamos a iniciar agregando el café soluble nuestro chocolate abue rallado estoy utilizando dos cucharadas al igual que la cocoa en polvo también estoy utilizando dos cucharadas recuerda que estos son solamente un aproximado todos los ingredientes los manejo siempre a partes iguales y el color como te comentaba es opcional si lo quieras agregar envuelvo un poco con la espátula y finalmente vamos a batir pero a velocidad solamente baja solamente envolviendo en número dos es donde yo estoy utilizando esta batidora recuerda que aquí lo importante al batir la crema solamente buscamos obtener una firmeza ya sea para bordes o para cubrir tus pasteles y también esto lo puedes hacer en una batidora eléctrica manual no te preocupes si tú no tienes esta no necesitamos una extrema velocidad para obtener esta firmeza no te estoy dando un tiempo aproximado de cuánto tiempo debes batir la crema ya que todo depende de la cantidad de crema a utilizar pero como ves esta crema ya está totalmente firme esta crema ya está lista para cubrir un pastel rellenar o hacer bordes hoy no vamos a cubrir un pastel pero si te voy a mostrar cómo vamos a hacer unos bonitos bordes con la duya número 4b esta crema no pierde firmeza al contrario queda ahora con un delicioso sabor aquí un acercamiento para que observes cómo están los bordes anímate a prepararla esta crema es muy deliciosa para pasteles de chocolate moca queda muy bien crema el sabor a tus clientes les encantará tanto como en relleno como para cubrir los pasteles y si decides realzar el sabor ya sea con licores extractos o esencias simplemente agregalo al mismo tiempo en que vas a batir tus ingredientes secos recuerda que los ingredientes maneja los a partes iguales cualquier duda déjame un comentario espero poder ayudarte en el canal ya disponible otro vídeo acerca de crema de chocolate y me despido como siempre diciéndote gracias totales por todo el apoyo al canal gracias por compartir nuestros vídeos en sus redes sociales cuídate mucho y hasta el próximo vídeo bye bye y y y y ¡Gracias!